Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege, hubiera estado de locos Uy, bueno casi, que justamente cuando hubiera dicho Rainbow Six Siege ¡Pum! Va a empezar el juego, pero bueno Gente, estamos en una partida, literalmente En el peor mapa del juego que han hecho Que madre del señor, vaya castaña Aparte, hoy estoy más criticón Llorón de las cuentas, porque acabo de hacer El vídeo de... no sé cuándo habría este vídeo, ¿vale? Del tema de la fecha y que siempre son unos inútiles La gente de Ubisoft por literalmente anunciar las cosas Un día antes, pero... ¡Eh! Algo alegre, gente, ¿veis este nombre de aquí? De aquí, perdón, Chris99RS ¿Quién es Chris99RS? ¿Es un suscriptor? ¿Vale? Que hace unos días, pues, me comentó En un vídeo y he dicho, tío Una buena idea no sería de que Cada vez que me acuerde, como ya sabéis que se puede cambiar el nombre De la cuenta en PC Por el tema del modo streamer, digo ¿Y si pongo así comentarios que me hayan gustado? Cojo el nombre y me lo pongo en la cuenta Así en plan para esa partida ¿Os gustaría? Yo creo que es una buena idea, la verdad Una buena iniciativa De que, pues eso El mejor comentario Uno, así un comentario guay y tal Que se coja su nombre y que se ponga para hacer la partida Que igual luego la partida es una puta mierda Pero oye La verdad, que quede tu nombre ahí presente en un vídeo Creo que, joder, queda chulo, la verdad A mí me hubiera molado mucho en su momento Pero bueno, vamos a quedarnos aquí cual rata panzoñosa Vamos a ver si vienen por aquí Literalmente el peor mapa del juego, ¿eh? ¿Qué cojones tú? No se viene ahí Vale, vienen por las ventanas Vienen para allí Esto se podría abrir Pero no van a hacerlo Vamos a hacer la cosita Quítate esta mierda, cojones Vale Vale, vienen por las ventanas aquellas Vienen para allí Se acaban de saltar No pasa nada Un inyure Un puesto fin de premio, tú Madre deus, tú Cris, grande Dice Doka solo es para los jodores guys Mira mamá La señora Homer Me ha chocado ahí Ha muerto Madre deus, mucha más cañita que yo, ¿eh? Toma Toma Pa' que sepa Toma Pa' que meriende Esto no es la persona, no Está aquí, está aquí Está arriba en mierdas Isap, Isap No, no, no Isap, Isap Le suda la polla Tírate, amigo Voy a tirarme, ¿eh? ¿Can you jump? ¿Can you jump from the window? Hace meleis, ¿eh? ¡No! No Mira como estaba Justo a saltar por el otro lado Tú la madre que me pararon Me quitaron de leis Igualmente, gente Demasiado que me he hecho un 4K Cuando literalmente podía haber muerto En la primera salida O el primer run out que he hecho, ¿vale? De salir por la ventana, bla, bla, bla Demasiadamente, digo, 4K No esperéis que haga mucho más Chris, estas kills Todas dedicadas para ti, compañero Buenas, han sido buenas, ¿eh? La verdad Luego la kill del C4, etc Por cierto Ahí va a decir Digo, hostia, digo Porque me ha dado la kill de... Creo que ha sido de la Doca, Evi La cantar por la ventana Así como el Kaskan Claro, en mi mente era Digo, hostia Digo, en mi mente era Vale, digo, vale Llego un 3K después de la del C4 Pero he dicho Hostia, digo, no Si llevo un 4K ¿Por qué? Claro, en mi cabeza había sido Un Entrar por la ventana Sáquenme la trampa de Kaskan Y se ha quedado en Jure Eso es mi cabeza Pero claro Luego lo habéis visto Como literalmente Han entrado por la ventana Se ha comido la Doca del Kaskan Y ahí he tenido que dispararle Y se ha caído al suelo Y luego la he rematado Literalmente todo eso Lo he obviado, ¿sabes? Pero bueno 4K, que podría haber sido Un 5K El cual, pues Amigo A llorar, la verdad Vale, pero ¿Quién es el que ha dicho esto antes? ¿Quién es Víctor? Se supone que es de nuestro equipo Se supone que sí Vale, pero en su equipo Se han ido dos de ellos No sé si se van a ser los primeros Pero oye, bastante bien Bastante inicio O sea, bastante Buen inicio, la verdad Casi ace en el peor mapa del juego Por esto, desde aquí Deciros Si estás de acuerdo conmigo En que este es El peor mapa del juego De ser así Ponedme, confirmo El peor mapa del juego O No estoy de acuerdo En el caso Bueno, en este caso Pues Amigo, hay que respetar La opinión de cada uno Pero bueno, la verdad A mí me parece una castaña De hecho Me he quedado porque he dicho Hostias El peor mapa del juego Y he dicho Ya tengo título Que si no, de normal Lo que suelo hacer cuando me Bueno, cuando encuentro esta partida O este mapa en partidas Lo que hago es salirme Literal O sea, creo que es el único mapa Del que yo me puedo salir De la partida Antes de siquiera hacer nada Aunque esté en defensa Me da igual Pero bueno, ya he dicho Venga, va Vamos a darle una oportunidad A esta basura de mapa Que creó el demonio La verdad Para sacarnos dos de quicio ¿Por qué es el peor mapa? Por el hecho de que los atacantes Se pueden quedar campeando Justamente lo que ha pasado ahí con Osa Que se ha quedado campeando Pues se pueden quedar campeando Y sin bajar si quieren La verdad Es bastante absurdo Pero bueno Vale, además he reforzado Todo esto ¡Ay, no lo he dado! Pensaba que lo he dado, eh Pero bueno Vale, además he reforzado Tenemos He reforzado uno, dos Este sería el tercero y cuarto Y creo que con los restos que quedan Hay que echar palos de atrás Creo, eh O sobran dos No, estaba todo bien No, estaba bien Ah, mira, venga Irán estos Vale, vale ¿Lo haces tú? Perfecto, amigo Muy bien Vale, cerramos Nos quedamos nuevamente En punto, tú A defender el cuartel A defender el casillo Eso Vamos a cerrarla Este Bueno, no lo he visto Left side No lo he visto ante Me Te luego Te llevo Te llega Nevi Arran Tめ ¿Porque no tienes Tu Tira Para Frost Te ¿Y el Qué buena, tú ¡Ay, va! Lo sabía que este es el que se ha tirado para la trampilla, tú Mira, cómo lo sabía, ¿eh? No sé a qué debe tirar de una, tú One inside, inside ¡Oh, qué pena, tú! Sí, tal cual, tal cual Debería haber muerto el... Ah, ha sido este Dice, what the fuck, en plan, ¿cómo no ha muerto, sabes? ¿Cómo me ha matado? En plan, literalmente, te habrá pegado, él le tiene una a la cabeza En plan de suelta, aunque sea, ya la cago No tenemos cámaras, a ver, bastan todas, qué jones Ah, pero la A sigue dentro Y de hecho la A es la que puede plantar Aunque, bueno, no creo que ya va a ser sedax Tiene que aprovechar él ¡Parkour! Tiene que aprovechar él y tomar un poco de posición Obviamente sin que le escuchen demasiado No tenemos info ninguna, pese a que tanto las cámaras del mapa No tenemos info ninguna Ve lo que os digo, gente, ha pasado cuánto tiempo Y todavía sigue gente arriba, tío Qué puto cojones que tiene la gente, tío Míralo, míralo Sé que te veo arriba, tío Es que no hace falta que bajen, tío Mira, pedazo de basura de The Players, tío ¿Tienen ellos la culpa? Pues sí, la verdad, no me voy a engañar Son puta basura Que joder, ya me jodería Estar ahí arriba todo el rato subió para directamente hacer eso Putas ratas ponzoñosas Vale, vamos a coger un Leon Lion Y vamos a ver qué tal Vamos a quedarnos... Voy a hacer lo mismo que ellos Lo van a dar por culo mil veces, la verdad Qué chulo esto, gente Me parece guay Así con los colorcitos De hecho, ni me enteré cuando sacaron el tema este de la bandera arcoiris La verdad, te lo juro, ni me enteré Bueno, del arcoiris No sé si la han representado de alguna manera En plan, han dicho que es del arcoiris O han dicho que es de la bandera por bla, bla Tres versus uno Y uno campeando en top O sea, en top Dice ten De cuatro versus uno Voy a decirle otro No sé Realmente en ningún sentido Pero bueno, es así El mapa este es basura de mierda La verdad ¿Qué es o qué no? No recuerdo cuándo pusieron esto, la verdad No sé si es por la bandera arcoiris Que entiendo que no Que no es por el arcoiris Sino que es más bien por De acuerdo Sino que es más bien por Por el tema del Homosexual STC Bla, bla, bla La verdad Hostia, el alemán, tú Este es el que he hablado antes Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Dice que se cambió a PC hace dos días Switch Two Two Esa es, compañero La verdad que sí Pero bueno, claro que sí Venga Venga, ya está Menos lloro y más jugada Pero sí iría de la razón del mundo La verdad Por lo tanto, pasarán los años Y seguiré diciendo las mismas cosas Y la gente seguirá siendo igual de retrasada La verdad Cuando yo digo, por ejemplo Pocas veces he insultado yo a alguien No he criticado yo a alguien en el juego En plan de yo decirle Tío, eres una pedazo de rata Bla, 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 bla Pero sin embargo Para algunas personas En que yo lo diga en alto Para mis viewers O para vosotros Para los espectadores Es literalmente lo mismo Que yo decir eso a él Cuando literalmente a él No estoy diciendo nada Sabía Lo que estoy haciendo Es retransmitiros Mi pensamiento ¿Vale? Es el cual muchas veces Vosotros lo retransmitís O lo transmitís Para vosotros mismos Y el cual Si alguien conocera Deberíais estar todos encerrados Porque estéis loquitos Pues ese ¿Vale? Lo digo en voz alta Para que obviamente Se hagan detenido el gameplay Pero bueno Pero si hay locos Conocer el pensamiento De muchas personas Porque algunos Estaréis más locos Que En fin Para encerraros Tú, una caja aparte Capa Vale Vamos a poner esto Lo peor es que aquí Había muchísimos Bueno, tampoco Me he dado a perder Venga, ya no voy a ni adronear Se me ha pegado Mira esto Mira que viajo Que cojones, tío Que cojones O sea, de aquí A tomar por culo ¿Sabes? Ya me jodería Y aquí Se quiere hacer el mismo de ellos Que se jodan, la verdad Oye, míralo Que no hemos No hemos pagado ni de aquí, tú Oye, con ese Venga, amigo Con el panita Amigo, aguántale Tengo un último lion El cual lo haré Para el pulso final Para el último No se mueve Ojito aquí Un último adentro Es una thunder Un chojito por aquí Secadoras tengo Tengo Qué buena, amigos Escuchad Buena, crux Buena, carax Ahí, ahí Que se fastidien Ahora que lloren ellos Crux Literalmente hemos matado Sí, hemos matado Creo que a dos, tres De los cinco Desde las plataformas arriba Y eso que, oye Estábamos cinco para cinco No como ellos Que estaban tres para uno O cuatro para uno ¿Sabes? Ok Un lion va I like I like The shit Pero es cierto, gente O sea Y sabe que es lo peor De todo esto Que este mapa se creó Ya con la mentalidad De que iban a crear Mapas competitivos Tal cual O sea, este mapa Fue un mapa O sea, fue uno de esos mapas O de los primeros En los que ellos dijeron Vamos a crear a partir de ahora Mapas competitivos De hecho, estamos Estamos hablando Y haciendo probar A joderes profesionales Nuestros mapas Antes de sacarlos Y también te sacaron esto Fue como Pum Zambomba Venga Tortazo en toda la frente Nada más levantarse Tal cual, eh De loquetes Pero bueno Así es esto Voy a abrir una cosilla Antes de hacer nada Vale, ya puedo publicar esto Vale Que llevaba literalmente Veinte minutos Para publicar una cosita Y no podía Pero bueno, publico ya Ahora sí que sí Ahí tenemos Gracias, vale Gracias por la comprensión Vale, perfecto De hecho me la han desmonitizado El vídeo este El tema de la fecha Aplavos lazos A ver Mira que tengo un segundo Es que en serio Es que en serio Esa es Esa es la buena Quieto, quieto No te hables Vale, ahora Lo de un segundo Vale gente Es que joder Voy un poco El tiempo cogió Vale, ya está Listo Estaríamos Ahora sí que sí Sorry Sorry my friends Parkour Pues el otro día me enteré De que Siege Tales A ver, me enteré Que no había caído La verdad Porque lo vi a Siege Tales Es la personalista Que se dedicaba A hacer animaciones Bastante guay Este tema de Rimbus y Siege Pues lo vi en su momento Haciendo como Bueno, igual Hace no mucho tiempo Haciendo animaciones En lugar de Rimbus y Siege De Valorant Y dije Hostia, mira Digo, también ha Digo, ha avanzado A otro nuevo sector Que es el de Valorant Pero no, no Luego me dijo un suscriptor Que es que lo había dejado Había dejado de Rimbus y Siege También Y que se ha ido Solo a Valorant Digo, wow O a otro sector Digo, joder Chacho Igual te la sabe No me extraña Pero bueno ¿Cuánto tardaremos nosotros En salirnos del barco? Yo, aquí Hasta el último momento Chavales Ya sabéis Capital, no abandona A tus tripulantes Está todo perfecto Está todo ready Por aquí Mira como sube Toma He apostado ya una Vamos a seguir ampliando un poquito Vamos a hacer Me voy a meter al típico En los comentarios Calma, ¿qué es lo mismo? Cállate, rata Toma tu quesito Toma ¿Este quién es? Es el tío De verdad No sé dónde está Quiero Vas a dejar de meter A tú no puedo No hay nadie aquí Amigos, voy contigo Tengo que refraigar Por si acaso Están por aquí ¿Estás abierto? Me cago en tu padre, tío Tenía que meterlo ¿Vale? Me ha de igual Volvan tú ¿Qué grande tú? Menos más ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Pues mira, por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, 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 sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo